Soy del Estado de México, para ser exactos de un municipio muy pobre llamado Chimalhuacán. En este lugar los acosos de esas brujas contra mi hijo iban en aumento. En pocas palabras sus constantes visitas nos tenían en jaque. Todo comenzó desde el principio de mi embarazo, parecía que ya supieran que dentro de mí se estaba formando un nuevo ser y éste les provocara apetito por su sangre libre de sal. De hecho, eso que contaban los abuelos de que las brujas marcaban a los bebés desde el vientre lo creía solo un cuento, pero quedó comprobado que no lo era cuando mi pareja y yo nos fuimos a vivir juntos. Nuestra casa estaba pegada al cerro de San Agustín, justo debajo de las grutas de donde había rumores que bajaban bolas de fuego en dirección hacia la pobre colonia. Los acosos de esas brujas fueron en aumento conforme pasaba el tiempo. Por ejemplo, en un principio solo llegaban a la casa y como nosotros éramos pobres teníamos techo de láminas y siempre bailaban sobre ellas para intentar llamar la atención. En ese entonces mi esposo trabajaba en una fábrica y llegaba hasta altas horas de la madrugada. Durante ese lapso de tiempo yo veía que desde el monte bajaban esas bestias y llegaban hasta el patio. En ese lugar parecían bailar una extraña danza parecida a la que hacen los guajolotes cuando están en celo. Les juro que yo imaginaba que solamente se trataba de eso, de unos simples guajolotes de color negro que bajaban buscando agua y alimento. No tenía miedo en lo absoluto porque hasta ese entonces no entendía bien el concepto de lo que era una bruja y para ser honesta no creía que existieran estas cosas sin imaginar que ya habían marcado a mi hijo y no pararían hasta devorarlo. Aún tenía siete meses de gestación y en una noche tuve una pesadilla terrible. Soñé que una aterradora mujer llegaba hasta mi cama y con unas afiladas garras me sacaba al bebé de mi vientre. Ese sueño parecía realidad porque clarito veía que esa anciana se transformaba en una especie de animal y empezaba a succionar la sangre de mi hijo. Desperté agitado y con escalofríos. En ese momento giré la cabeza buscando a mi marido y de reojo miré por la ventana que daba al monte y allí estaba una figura humanoide mirándome fijamente. Quise gritar y no pude. Traté de levantarme para encender la luz pero mis pies no me obedecían. Parecía que algo me tenía dominada y comencé a entender que no estaba soñando. Cuando finé la vista esa cosa brincó al techo de lámina. Ahí permaneció por unas horas esperando a que me ganara el cansancio. Así pasaron las semanas pero todo se salió de control esa fría noche de noviembre. Recuerdo que cuando desperté tenía mi estómago descubierto y mi bebé comenzaba a patalear. Parecía que algo lo estaba asustando. Yo estaba helada tanto que hasta parecía un muerto pero solamente en esa parte del cuerpo. Cabe mencionar que yo me dormía con un suéter que me llegaba hasta la parte de abajo de las rodillas. Incluso todavía me ponía una chamarra pero esa noche no soportaba el frío. Como pude me levanté. Los perros no paraban de huyar y el de nosotros no sabía ni dónde esconderse. Por si esto fuera poco, la luz de mi casa no prendía y encontré la puerta principal abierta. Desde esa ocasión le dije a mi esposo que algo no estaba bien, que no me sentía tranquila. Mi esposo en un intento de seguir trabajando con el afán de juntar dinero para la llegada del bebé, solo me decía que no hiciera caso, que tal vez se trataban de cosas comunes, como niños haciendo travesuras o incluso algunos gatos o perros de los vecinos. Así pasaron los días y estas visitas iban en aumento. En ocasiones arrojaban objetos a la casa y durante algunas noches unas garras arañaban la ventana y la puerta. Entendí que esto no era normal y que loca no estaba, que alguna criatura maligna nos estaba acosando y no se iba a detener hasta lograr su objetivo. Me armé de valor y juré defender a mi hijo incluso con mi vida si fuera necesario. A mi esposo ya no le comenté ni una sola palabra. Yo no quería que pensara que no me gustaba el lugar y por supuesto la humilde casa, ya que como éramos una joven pareja le prometí apoyarlo en todo y ahora estaba en un gran dilema. Cuando amaneció me fui corriendo a la iglesia de San Agustín. Le conté todo lo que estaba pasando al cura y me afirmó que no estaba loca, ya que la zona era un punto de reunión para estas criaturas. Incluso me platicó que años atrás muchos niños murieron en extrañas circunstancias, algunos por muerte de cuna y unos más simplemente desaparecieron. El cura Lorenzo me regaló una medallita de la Virgen de Guadalupe. Me dio agua bendita y me indicó que esparciera sal en las puertas y ventanas de la casa. Me dijo que colocara espinas en forma de cruces y un sombrero con alfileres. Por último, me recomendó unas tijeras debajo de la almohada acompañadas de un espejo. Hice todo lo que me indicó. Esa noche empecé a creer en las brujas porque ahora estaba iniciando una batalla. Cuando mi esposo llegaba a la casa se quedaba extrañado de todo lo que tenía. Pinté cruces en las paredes, hice círculos de sal, coloqué santos en cada esquina de la casa y nuestra habitación estaba llena de espejos. Mi esposo solo me decía que tuviera cuidado y que si con eso dejaba de pensar en las brujas, que no había problema con él. Por fin y gracias a Dios nació mi hijo. De hecho no alcancé a llegar al hospital y me alivié en la casa. Todo salió bien, el niño venía sin problemas. En pocas palabras estábamos felices. Esa noche era la primera en meses que mi esposo dormía junto a mí. Él estaba tan cansado que en segundos de tocar la cama quedó sumergido en un profundo sueño. A eso de las 3 de la mañana, de nuevo se escuchó que algo llegó volando y aterrizó en el patio. Afortunadamente pisó las cruces de espinas y cayó justo en el lugar donde esparcí la sal. Les juro por Dios que esa cosa lanzó un aterrador grito de dolor y se fue arrastrando entre los matorrales porque ya no pudo volar. Pasó una semana de este evento y gracias a Dios ya no se escuchaban tantas cosas como al principio. Incluso imaginé que ya nos habían dejado en paz, pero estaba equivocada. Mi marido solicitó unas semanas de vacaciones. Empezó a ayudarme con el bebé en la noche para que yo pudiera descansar. Y gracias a esto, mi esposo se convirtió en testigo de esas manifestaciones. La primera noche le tocaron la ventana. Cuando giró la cabeza, juró que unas manos con garras enormes se escondió rápidamente detrás de la ventana. Como de rayos se levantó, caminó hasta la ventana y dice que un extraño animal con rasgos semi-humanos iba brincando con dirección al monte. Esa primera semana del nacimiento de mi hijo ya no era una, ni dos. Ahora eran tres seres híbridos los que nos estaban visitando y se le manifestaban directamente a mi esposo. Dichas criaturas se pusieron más tercas y a toda costa querían entrar en la casa. Mi esposo tampoco dormía y amanecía impresionado de lo que cada noche miraba. Una madrugada, desperté por un gran alboroto que había en la casa. Cuando abrí mis ojos, miré a mi esposo abrazando al bebé. Estaba completamente asustado. Llenándome de valor salí a enfrentar esas cosas porque no iba a dejar que destruyeran mi hogar. Tomé un cuchillo y un poco de sal. La esparcí por toda la casa y cuando lo estaba haciendo, entre los árboles se escuchaba que algo se revolcaba lleno de rabia. Un extraño frío se comenzó a percibir y de pronto en voz alta reté a esa bruja para que se me presentara y me dijera qué rayos quería. Le dije que viniera, pero ésta seguía revolcándose entre los árboles. Le grité que si no dejaba de molestar a mi hijo, la iba a destruir así me costara la vida. Le afirmé que por mi hijo y mi esposo era capaz de todo. No sé ni cómo me atreví a retar a esa bruja si yo no era una mujer valiente, pero esa cosa se paró en lo alto del árbol y les juro por Dios que era enorme. Cuando creí que se me venía encima, fue cuando llegaron los perros a los que les daba de comer. Algunos eran del pueblo y otros no tenían dueño. Fue como esa bruja se volvió a esconder atemorizada, pues parecía que le tenía miedo a esos animales. En ese momento aproveché y entré a mi casa por la Biblia. Comencé a rezar el Salmo 91 y solamente así se calmaron las cosas. Pasando algunos meses visité a un padrino en la Ciudad de México. Él se dedicaba a la santería y en cuanto me vio me preguntó lo que me pasaba, porque se dio cuenta que no estaba bien. Me sentó en una silla y me dijo que ese mal se había marchado, pero que no me confiara porque siempre vendría otro más fuerte. Eso me puso muy pensativa y era porque las cosas empezaron otra vez. A mí me empezó a afectar demasiado la falta de sueño, así que regresé para platicar con mi padrino. De hecho le imploré que me dijera por qué regresó esa bestia y me contó que esa bruja era mi suegra, aquella que nos había prestado la casa, pero que en realidad durante las noches se quitaba sus partes humanas y nos visitaba convertida en una ave nocturna, a la que no le importaba que fuéramos de su familia, porque su propósito era chupar la sangre de su propio nieto. Sin mencionar una palabra de esto a mi esposo, lo convencí para que nos fuéramos a la Ciudad de México. Por su parte mi suegra vendió la casa y se fue a vivir al estado de Veracruz. Ella sabe que descubrí su secreto y a más de 20 años de que esto pasó, no volvimos a saber de ella. Solamente diré tres cosas. Una, no dejen solos a sus hijos. Dos, no se confíen de la familia. Y tres, ya saben que hacerse una bruja los acosa durante la noche. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan, de eventos reales de la señora Guadalupe Sánchez. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan, de eventos reales de la señora Guadalupe Sánchez. Relato比如 con elito que se muestra. Gracias por ver el video